Para mí ser creativo es básicamente dar una solución nueva a un problema. Soy una persona que creo que la creatividad es una de las características fundamentales del ser humano. Tu madre es creativa cuando hace croquetas y cuando algo se va a poner malo aprovecha la comida para hacer un nuevo producto que es una croqueta. Y eso es muy creativo. Desde luego la magia no sucede en la zona de confort porque si hemos dicho que la creatividad es dar una solución novedosa a un problema, que sea novedoso exige que no sea frecuente y la zona de confort es nuestra zona frecuente donde estamos de 9 a 8, luego a cenar y luego a despertarse otra vez. Entonces yo creo que siempre hay que dar un paso hacia un lado, salirte de tu zona no solo de confort mental sino de confort vital. Irse de viaje, ir a un museo, conocer a alguien nuevo, siempre hay que intentar alejarse un poco de esa zona frecuente. No es lo mismo ser pasional que ser creativo. Creo que está relacionado porque la mayor parte de las personas creativas son bastante pasionales. La frontera pues no lo sé, la verdad no tengo mucha idea de dónde está la frontera. Pero para mí todos los creativos que he conocido son pasionales de alguna manera. Para mí está claro que el trabajo son las personas que lo hacen. Uno no puede esperar que en su trabajo creativo o en su producción creativa desde su agencia no se vea reflejado cómo está su equipo. Al final tu vida es tu carrera y se ve reflejado en cada una de las piezas que haces. Es imposible disociar el equipo que está trabajando en una idea con lo que sale al final. Con lo cual el equipo tiene que estar contento, el equipo tiene que estar motivado porque es la única manera de que te salga una idea contenta, una idea motivada. Si tienes un equipo gris te sale una idea gris. Al final las ideas de las agencias son el espejo en el que se mira el equipo que trabaja ahí. Gracias por ver el video.